Miro las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro el delfín Miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz Miro las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro el delfín Miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz Me hace feliz Miro el cielo y el sol sonreír, sol solecito caliéntame a mí Miro la luna carita feliz, luna lunita, alúmbrame aquí Dios creó la vaca para darnos la leche, Él creó el cielo para que viva el sur Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi boquita para cantarle hoy Canta la óviga, juntos cantan a la pampe, canta el caballito, también cantan el amor Los pollitos dicen pío, 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 y mi corazón dice tó, tó, tó Recuerdo el día cuando yo te vi, me miró los ojos y me dijo así Yo te di las manos, yo te di los pies, te di la alegría para sonreír Para sonreír Hoy alzo mis manos, hoy alzo mis pies, grito de alegría una y otra vez Cuando me levanto, recuerdo también, Él está conmigo hasta mi leje Hasta aquí ese abuelito Dios creó la vaca para darnos la leche, Él creó el cielo para que viva el sur Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi boquita para cantarle hoy Canta la óviga, juntos cantan el elefante, canta el caballito, también cantan el león Los pollitos dicen pío, 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 y mi corazón dice tó, tó, tó Dios creó la vaca para darnos la leche, Él creó el cielo para que viva el sur Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi boquita para cantarle hoy Canta la óviga, juntos cantan el elefante, canta el caballito, también cantan el león Los pollitos dicen pío, 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 y mi corazón dice tó, tó, tó Se acabó Señor Solo queremos tu presencia Queremos que nos inundes Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras Aún más de lo que me amas Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Vence mis tinieblas Con tu luz Sé mi fuerza Sé mi fuerza Oh 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 Jesús Encuéntrame escondite Encuéntrame escondite Encuéntrame escondite Alcánzame Si huyo Oh Señor Death Inundę Inundame Inundame Con tu amor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Ven Señor Como dijiste ¿Cómo dijiste? Derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, ¿cómo dijiste? Derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, ¿cómo dijiste? Derrama tu gloria, derrama tu gloria, me amas como padre, como un hermano y como un león feroz, como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme, me devuelve en tu amor, oh ven Señor, ¿cómo dijiste? Derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, ¿cómo dijiste? Derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, ¿cómo dijiste? Derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, tú me amas como padre, como un hermano y como un león feroz, como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme, derrama tu gloria, oh ven Señor, ¿cómo dijiste? Derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, ¿cómo dijiste? Derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, ¿cómo dijiste? Derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, ¿cómo dijiste? Derrama tu gloria, oh ven Señor, ¿cómo dijiste? Derrama tu gloria, oh ven Señor, ¿cómo dijiste? Derrama tu gloria 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 Te anhelamos Derrama tu gloria 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 En el nombre de Jesús Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora Tu hermosura Mi esperanza de vida eres Tú Vine a adorarte, vine a constrarte Vine a decir que eres fino Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor El mundo que creaste humilde viniste Pobre te insiste por amor Vine a adorarte, vine a constrarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a constrarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a constrarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a constrarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Ven a constrarte, vine a constrarte ¡Venidia y gloria! ¡Venidia y gloria, Señor! Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Oh, 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 oh Acá levantas tus manos y ahí me estás Señor, tú eres grande Eres alabado Eres exaltado Tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Eres adorado Te glorificamos Tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Una sola voz Nos unimos hoy Te cantamos Te cantamos Dios en la adoración Dios sin parar Dios sin parar Dios es imposible Inigualar Eres invencible Dios sin parar Dios es imposible Inigualar Inigualar Eres invencible Eres invencible No tengo temor En mi corazón En mi corazón Tú tienes el control No tengo No tengo temor No tengo temor Pero no tengo temor No tengo temor No tengo temor No tengo temor Es alabado Dios es navarro Corazón daba a vos, nos unimos por él, te cantamos Dios en adoración. Dios encaraje, Dios de imposibles, inigualante, eres invencible. Dios encaraje, Dios de imposibles, inigualante, eres invencible. Yo no tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada, si me tengo a ti. No me falta nada, si me tengo a ti. La Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé quien va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos va a servir. Y una vez más. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable. Eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable. Eres invencible, no tengo temor. En mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor. En mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada, si me tengo a ti. No me falta nada, si me tengo a ti. No me falta nada, si me tengo a ti. No me falta nada, si me tengo a ti. Señor, no me falta nada, si me tengo a ti. No me falta nada, si me tengo a ti. Que se oiga esa alabanza en todo el mundo. No me falta nada, si me tengo a ti. No me falta nada, si me tengo a ti. No me falta nada, si me tengo a ti. Tú peregras por mí Fue caminando y me atrevo a creer Que sin saberlo yo creía conocer Seguí sus pasos como un barco de papel Fui naufragando sin siquiera entender Su amor, su amor en mí Te aparté y con mis fuerzas yo luché A la distancia se hundía mi querer Ayer te vi y hoy no sé si estás aquí Qué necio fui, qué poco entendí Tu amor Tu amor En mí Es tu amor el que sigue hoy allí Si no me cuentas que yo te escondí Te alejé y con ello entendí Que tu amor ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido? Sigue allí Voy caminando paso a paso seguiré Cuando me canse a tus brazos llegaré Me confundo Me confundo, sé que solo moriré Por eso vengo a rendirme Por eso vengo a rendirme otra vez a tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Que me levanta Que me atrapa y no me solta Que me atrapa y no me suelta Que me alivia y me libera Es que tu amor no traigo nena No señala ni olvida Que por mí entregó su vida, que soy yo aquella oveja que buscó a toda brisa Me encontró con su sonrisa, me abrazó con sus caricias Es que tu amor me embudece y me agita Es mi lámpara encendida, es mi fuego y no ceniza Tu amor no tiene prisa Tu amor me embudece y me agita Dios de pactos, que guardas tus promesas Que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí En la intimidad, al abrigo de tu gloria Puedo estar, unido a ti, al ver tu santidad, estoy maravillado Ante ti y tu amor, nunca más seré igual, al salir de este santísimo lugar Dios de pactos, que guardas tus promesas Que cumples tu palabra, que guías mi destino Que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Tengo redención, por la sangre que descansa en tu altar Para mí, la gracia y el perdón Son los frutos del vivir de un condición Y adoración Nunca más seré igual, al salir de este santísimo lugar Dios de pactos, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, que guías mi destino Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos, que guías mi destino 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 Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Dios de pactos, que guías mi destino Dios de pactos, que guías mi destino Dios de pactos, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Dios de pactos, que guías mi destino Estoy aquí, estoy aquí Por tu gracia estoy Estoy aquí Aplauda su grandeza Aplauda su realeza Aplauda su grandeza Es un dios de patos Dichoso el pueblo Señor que sabe alabarte Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti Señor Es cierto En todo tiempo Señor nuestro corazón te alabará Señor Y eres tú la única razón de mi adoración Jesús Y eres tú la esperanza que anhelé tener oh Jesús Confía en ti Confía en ti me has ayudado Tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Te alabaré mi buen Jesús, eres tú la única razón de mi adoración a Jesús, eres tú la esperanza que van el detenero Jesús, confié en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado, hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, sí mi buen Jesús te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará, en todo tiempo, en todo tiempo, te adoraré. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré. Mi buen Jesús, mi buen Jesús, mi buen Señor, mi buen Señor, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado, y todo por mí. Con gratitud, me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te alabaré, te alabaré, cada día de mi vida. No puedo vivir, si no estás, junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado, y todo por mí. Con gratitud, me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré, cada día de mi vida. Te adoraré, cada día de mi vida. No puedo vivir, no puedo vivir, si no estás, junto a mí. Precioso Jesús, mi redentor, amado Señor, te adoraré, cada día de mi vida. No puedo vivir, cada día de mi vida. No puedo vivir, si no estás, junto a mí. No puedo vivir, si no estás, junto a mí. No puedo vivir, si no estás, junto a mí. No puedo vivir, si no estás, junto a mí. No puedo vivir, si no estás, junto a mí. No puedo vivir, si no estás, junto a mí. No puedo vivir, si no estás, junto a mí. No puedo vivir, si no estás, junto a mí. No puedo vivir, si no estás, junto a mí. No puedo vivir, si no estás, junto a mí. Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás junto a mí ¡Aplausos! 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 El Rey te mandó a llamar Escucha bien lo que te di El Rey te mandó a llamar Todo lo que el enemigo te robó hoy El todo lo devuelve el ciento por uno El Rey te mandó a llamar Muéstrame tu voluntad Enseñame acércame Y no me alejaré No temeré En la prueba cantaré Ahora en la oscuridad Te alabaré Aquí estoy Tómame tal como soy Digno de amor Te daré mi adoración Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti Creo en tu fidelidad Muéstrame tu voluntad Enseñame acércame Y no me alejaré Y no me alejaré Enseñame acércame Y no me alejaré Mi adoración Mi adoración Dios de maravillas Dios de maravillas Tu amor Tu amor No me falla Tu amor Nunca cambia Enseñame acércame Y no me alejaré Dios de maravillas Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Y no me alejaré Sería autoridad Creo en ti Creo en ti Creo en tu fidelidad Creo en tu fidelidad Tu amor No me fallas Tu amor Nunca cambia, eres quien y quien se vencerá Tu amor, tu amor, no me falla Tu amor, nunca cambia, eres quien y quien siempre será Y el que aceptará, Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Tu amor, no me falla Tu amor, nunca cambia, eres quien y quien siempre será Dios de maravillas Creo en ti, creo en tu fidelidad Tu amor, no me falla Tu amor, nunca cambia, eres quien y quien siempre será Tu amor, nunca cambia, eres quien y quien siempre será Dios de maravillas Dios de maravillas Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Creo en tu fidelidad Dios de maravillas Jesús de maravillas Dios de maravillas Dios de maravillas Estás aquí, vemos tu mujer Te adoraré, te adoraré Estás aquí, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Estás aquí, vemos tu mujer Te adoraré, te adoraré Estás aquí, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Le abros, abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios Así eres tú Camínalos, abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios Así eres tú Estás aquí, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Estás aquí, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Estás aquí, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Estás aquí, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Oh, milagros, abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Mínalos, abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrado Milagros, abres caminos Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagros, abres caminos Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Señor Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Tómame en tus brazos, Cristo Tómame en tus manos Tómame en tus brazos, Cristo Tómame en tus brazos 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 Tómame en tus brazos, Cristo 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 Toma en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Toma en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Toma en tus brazos Cristo Toma en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Toma en tus brazos Toma en tus brazos Toma en tus brazos Gracias por ver el video. ¿Quién es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede ser el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda calma ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel? Caminar por entre las alas del mar rojo Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar El himno de victoria Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo Él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando Él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo Él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando Él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó El otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Abre el cielo Que tu voluntad se haga Así como en el cielo También en la tierra Gracias Señor Dios, bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón Venías tu voluntad Dios, te queremos conocer Con tu fuego abrazado Ven y muévete otra vez Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios Ante tu gloria y majestad Sabemos que estás Para darnos libertad Entrómate en nuestra adoración Asombroso eres Señor Con tu presencia llenando Espíritu Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios Te anhelamos Dios Te anhelamos Dios Acércate Ven y muévete Señor Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Oh gran Dios Y no hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios Llama Puerto Rico ¡Gracias! El cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios, muévete aquí El cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios El cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios El cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios ¡Gracias! 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 Me has sostenido Oh, tu diestra Me has sostenido Mi socorro ha sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me has sostenido Oh, tu diestra Me has sostenido Levanta tus manos, levanta tu voz Dalle gracias a Dios porque si diestra Siempre nos ha sostenido Oh, tu diestra El poder Siempre nos ha sostenido Gracias, Señor Mi socorro Mi socorro ha sido tú En la sombra En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Yo me gozaré Dice una vez más Oh, tu diestra Me has sostenido Dice una una y otra vez Tu diestra Me has sostenido Me has sostenido Me has sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Oh, tu diestra Gracias, Señor Un momento Te loained En esta Divino Ten Un momento Tu diestra N ro Sequen y Estar La Tu diestra Sube noted Rey de la creación Soberano Señor Dios de amor Tu gracia y tu poder Cobran en mí Príncipe de paz Autoridad de la vida Eres tú Por tu sangre Y tu muerte Por la cruz Y tu perdón Puedo ahora Mi Dios Adorarte Me rindo ante ti Mostrado a tus pies Y ofrezco mi vida Y mi corazón Te doy mi amor Mis manos, mi voz Ofrendo mi vida En adoración Rey de la creación Soberano Señor Soberano Señor Dios de amor Tu gracia y tu poder Tu poder Cobran en mí Príncipe de paz Príncipe de paz Autoridad de paz Autoridad de la vida Eres tú Por tu sangre Por tu sangre Por tu sangre Y tu muerte Por la cruz Y tu perdón Puedo ahora Puedo ahora Mi Dios Adorarte Me rindo ante ti Postrado a tus pies Y ofrezco mi vida Y mi corazón Te doy mi amor Mis manos, mi voz Ofrendo mi vida En adoración Me rindo ante ti Me rindo ante ti Postrado a tus pies Y ofrezco mi vida Y mi corazón Te doy mi amor Mis manos, mi voz Ofrendo mi vida En adoración Por tu sangre Y tu muerte Por la cruz Y tu perdón Puedo ahora Mi Dios Mi Dios Adorarte 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 Mis manos, mi amor Mis manos, mi voz Y ofrezco mi vida Y mi corazón Y mi corazón Te doy mi amor Mis manos, mi amor Mis manos, mi voz Te doy mi amor Te doy mi amor Siento Siento tu amor Amor Todo a mi alrededor Amor Ya no me interesa Ya no me interesa Porque tú Estás Aquí Tú 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 Estás Aquí Siento Te doy mi amor En tus manos Puedo encontrar La confianza De que soy Tu hijo En verdad Y jamás Me quiero Alejar De tus brazos Pasos De amor Que me rodean Que me rodean Que me sustentan Que llenan Mi vida De paz Tú Estás Aquí Siento Siento Tu Amor Todo a mi alrededor Ya no me interesa Porque tú Estás Aquí et En tus manos En tus manos Puedo encontrar La confianza De que soy Tu hijo En verdad Jamás Me quiero Alejar No De tus brazos Pasos de amor que me rodean, que me sustentan, que me rodean y que me sustentan, que llenan mi vida de paz. Cuando tú estás aquí, tú estás aquí. La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús. Mi único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tú Señor y por siempre me alabaré. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús. Tú eres tú mi Jesús. Único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tú Señor y por siempre me alabaré. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres todo, no hay nadie como tú. Tú eres todo, bendito, bendito, bendito. Amas tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparece Ale pronto, perdido Deus Graças a tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Amas tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable No hay nadie No hay nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Oh, díselo otra vez al Señor Oh, díselo otra vez más Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Oh, díselo otra vez al Señor Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Gracias. 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 está sobrando siempre estás siempre está sobrando siempre estás siempre ésta sólo e no sobre sobre Solo tú, Señor. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Dios rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente de esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Tú alabas, simplemente alabas. Estás llorando, alabas. En la prueba, alabas. Estás llorando, alabas. No importa nada. No importa nada. Alabanza en el suchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manta sus ángeles. Manta sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Tierra baja para los que confían. Camina contigo de nos y de mí. Levanta sus manos. Tu victoria llegó. Comienza a cantar. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. No importa. Él — Precto. Y cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él siente a sus manos, es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba Está llorando alaba, en la prueba alaba Está sufriendo alaba, no importa nada Alaba, nunca les crucerá Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo luchar Él hace fuerzas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina conmigo llenos y desvía Levanta a sus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba Dios, alaba Dios Alaba Dios, alaba Dios Alaba Dios, alaba Dios Alaba Dios, alaba Dios Camina conmigo llenos, alaba Dios Y alaba Dios, alaba Dios Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Como tú Como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Alaba Dios, alaba Dios Que me ama Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo No hay nadie como tú Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido A Dios que me ama Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido A Dios que me ama Gracias Señor por tu amor Gracias Jesús porque nos has salvado Con tu infinito y eterno amor Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús Ni no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera Si no hubiera conocido A Dios que me ama A Dios que me ama Al Dios que me ama Dame de tu eterna paz Dame de tu eterna paz Ayúdame a confiar en ti Porque mis fuerzas no puedo más Dame de tu eterna paz Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque mis fuerzas no puedo más Tú eres mi sustento Señor Tú eres mi sustento Tú eres mi sustento Tú Haz que brote en mi Señor Haz que brote en mí Tu respuesta Dios No quiero darme No quiero darme En mi humanidad Haz que brote Haz que brote en mí Tú eres mi sustento Tú mi Creador Tú mi Creador Jesús Tú mi Creador Y tú mi Creador Y tú mi Creador Y la última palabra Y la última palabra Y la última palabra Es que Dios que no pueda contestar Todo lo que tienes que hacer Es ir ante su trono celestial Y decirle a Jesús Ayúdame Necesito de ti Necesito de tu milagro Señor Todo lo que tienes que hacer Todo lo que tienes Señor Solo tú Solo tú Tú eres mi sustento Tú eres mi sustento Y tú mi Creador Y tú mi Creador La palabra La tienes tú La tienes tú La tienes tú Oh te amamos Ministra nuestras vidas Jesús Ministra nuestras vidas Jesús Aplúenle fuerte a Jesús Vamos Vamos a adorarlo con todo nuestro ser Nuestro Dios es fiel Amén Aleluya Señor eres fiel Y tu misericordia eterna Señor eres fiel Y tu misericordia eterna Gente Gente de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya Aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Te adoramos hoy Aleluya 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 Que adoramos hoy Eres Señor ¡Él eres fiel! ¡Da el grito de júbilo! ¡Él eres fiel! ¡Canta bien fuerte! ¡Señor eres fiel! Señor eres fiel y tu misericordia eterna ¡Señor eres fiel y tu misericordia eterna! ¡Gente de toda lengua y nación! ¡De generación a generación! ¡Te adoramos hoy! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Te adoramos hoy! ¡Eres Señor! ¡Te adoramos hoy! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Te adoramos hoy! ¡Eres Señor! ¡Él eres fiel! ¡Si Señor! ¡Si Señor! ¡Si Señor! ¡Da fiel! ¡Da fiel! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Decláralo! Eres fiel, siempre fiel Siempre fiel, eres fiel Eres fiel, siempre fiel Siempre fiel, eres fiel Eres fiel, siempre, siempre fiel Siempre fiel ¡Sí, sí, sí! ¡Siempre fiel, siempre fiel sembroso! ¡Sí, sí, sí! Oh, Jesús, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Por siempre. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente, gente de toda lengua y nación. De generación a generación. Te amamos, oh, Aleluya, Aleluya. Te amamos, oh, Eres Señor. Te amamos, oh, Aleluya, Aleluya. Te amamos, oh, Soy, Eres Señor, Eres Señor, Eres Señor, Eres Señor. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todos el creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres fino. Confesamos que tú eres santo, inigualables tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, rey asombroso. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todos el creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a su nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo, inigualables tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, rey asombroso Cantaré, gritaré, gogoña, gogoña Cantaré, gritaré, gogoña, gogoña Cantaré, gritaré, gogoña, gogoña ¡Quizarra! Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, Rey asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, Rey asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, Rey asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, Rey asombroso ¡Gracias por ver el video! 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 Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia, lleno de gracia y de paz Al mirarle, al mirarle consejero Príncipe de paz, príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y de paz Al mirarle, al mirarle consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y de paz Es por tu gracia Estoy de pie Estoy de pie Solo por ti Amado Dios Solo es por tu gracia Que libre soy Que libre soy Solo por tu gracia Oh Y solo por tu gracia Y solo por tu gracia Que libre soy Que libre soy Que libre soy Oh Y solo por tu gracia Y solo por tu gracia Y solo por tu gracia Que libre soy Que libre soy Que libre soy Libre Oh Amo Am Gloria Amirarle consejero Gris O Cine 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 Llenó de gracia y de dar A mí la me consejé Príncipe de paz Príncipe de paz Aquel que se hizo tarde Llenó de gracia y de dar 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 Gracias Dios me llamó Y en el momento que el mundo dijo que no se podía Cuando la ciencia una y otra vez me puso las barreras Y aquellos que creía mis amigos hoy ya no están No podía entender que mi peor momento era la oportunidad de un milagro Cuando pensaba que estaba sola, Él estuvo conmigo Y todo esto fue el trampolín para yo ver su gloria Para yo ver su gloria Dios no ha terminado contigo Cuando tú sientes que casi te ahogas viene la victoria Dios no ha terminado contigo Es el mejor momento para que derrame en ti su gloria Oh, su gloria Porque después de todo esto viene la victoria Tienes la evidencia que con su palabra Toda tempestad de una vez se calla Que por sus llagas tú fuiste jurado Tienes la evidencia del que fue el calvario Si una vez lo hizo, Él lo vuelve a hacer Tienes su palabra, siempre ha sido fiel Que con cada prueba crece más su gloria Tienes la evidencia de tener su gloria Dios no ha terminado contigo Cuando tú sientes que casi te ahogas Entonces viene la victoria Dios no ha terminado contigo Es el mejor momento para que derrame en ti su gloria Oh, su gloria Porque después de todo esto viene la victoria Dios no ha terminado contigo Dios no ha terminado contigo Cuando tú sientes que casi te ahogas Viene la victoria Dios no ha terminado contigo Dios no ha terminado contigo Es el mejor momento para que derrame en ti su gloria Oh, su gloria Porque después de todo esto viene la victoria Dios no ha terminado contigo Oh, su gloria Creí, por lo cual hablé Y esa es tu voluntad para mí Que yo crea que en ti Sé que en tu nombre hay poder Sé que en tu nombre hay poder Y esa es tu voluntad para mí Que yo crea que en ti Que crea que en ti A veces aquí volarás Sin angustiarme En afuros Sin desesperarme De seguida Nunca desamparada Derribada Pero jamás Destruida Porque esta es mi fe Yo volaré Yo volaré Las montañas más fuertes de dura Los problemas Producen en mí Más excelente, eterno peso De gloria Porque esta es mi fe Yo cruzaré El mar de cielo Que oculte el camino Detrás de mi Señor Jesucristo Iré Y lo cruzaré Porque esta es mi fe Esta es mi fe Yo creí Por lo cual hablé Y esa es tu voluntad para mí Que yo crea que en ti Que crea que en ti Uy, yeah, yeah Yo sé Que en tu nombre hay poder Y esa es tu voluntad para mí Que yo crea que en ti Que crea que en ti A veces tan tribulada Y sin angustiarme En afuros Sin desesperarme Perseguida Nunca desamparada Derribada Pero jamás destruida Pero jamás destruida Porque esta es mi fe Yo volaré Y yo creeré Las montañas más altas seguras Los problemas Producen en mí Más excelente Eterno peso De gloria Porque este es mi fe Yo cruzaré Y yo cruzaré El mar de cielo Que oculte el camino Detrás de mi Señor Jesucristo Iré Y lo cruzaré Porque esta es mi fe Porque esta es mi fe Que en ti Esta es mi fe Aleluya Esta es mi fe Y esta es mi fe Yo volaré Las montañas Más altas seguras Los problemas Producen en mí Más excelente Eterno Es tu gloria Porque este es mi fe Yo cruzaré El mar de cielo Que oculte el camino Detrás de mi Señor Jesucristo Iré Y lo cruzaré Porque este es mi fe Aleluya Esta es mi fe Esta es tu fe Esta es tu fe Esta es tu fe Esta es tu fe Oh si, oh si, oh si Yeah, yeah, yeah Esta es mi fe Sentado a la espera de un atardecer Flotando sobre el lago Viendo el cielo azul Viendo el cielo azul Esta es mi fe Esta es mi fe Esta es mi fe Esta es mi fe El césped El césped del camino Es un poema de tu indeleble voz Que formo a la espera de un atardecer Todavía Siento que me muestras tu bondad Mirando al horizonte Desde donde estoy Se pierde entre las nubes mi imaginación Y una suave voz Y una suave voz Que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo a mi alrededor Se queda en el pasado lo que me dolió Y hoy puedo entender Que me cuidas con amor Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me abraz Y cada día Siento que me muestras tu bondad Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me hablas Y cada día Siento que me muestras tu bondad Claro, 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 papá Y cada día Tú me muestras tu bondad Te quiero invitar a que alces esas manos en confianza Delante de Él Le digas Señor Por lo que Tú has hecho Es que levanto mis manos ante Ti Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante Ti Hoy mi Señor Para recibir de Ti La fuerza y el poder La fuerza y el poder Para vivir Para vivir Para vivir Junto a Ti Con mis manos levantadas hacia el cielo Señor Me presento ante Ti Me presento ante Ti Hoy mi Señor Para recibir de Ti La fuerza y el poder para vivir junto a ti Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llena de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llena de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante ti hoy mi Señor Para recibir de ti la fuerza y el poder Para vivir junto a ti Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llena de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llena de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Que me amas, me amas Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz todo mi ser Llenas hoy mi corazón con tu presencia De cualquier necesidad tú me responderás De cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Gracias Jesús Gracias por tu amor por nosotros, Señor Te adoramos, Señor Dime qué fue lo que viste en mí Que yo no lo pude ver Y quizás nadie lo sabe, solamente tú lo sabes Y si lo sabes, yo también quiero saber ¿Qué hice pa' ser amado? ¿Qué viste en mi corazón? Mi vida la cautivaste Divino Dios y yo Sin ti nada soy Sin ti a dónde voy Sin ti no hay vida Te conocí por eso yo Sin ti no hay razón Sin ti a dónde voy Sin ti no hay vida Te conocí por eso yo No entiendo si todo me descalificaba Si no eras tú lo que yo pensaba Que aún así me abrazaste Y aún así me abrazaste Tú me salvaste Ya que estoy contándole, diciéndole al mundo Que fui sacado de lo más profundo Que por tu camino me quedo Y no retrocedo Y es que no puedo Imaginarme un mundo sin tu favor Y es que yo no quiero Dejar de cantar de tu gran amor No puedo Pues no tendría a dónde ir Yo me refugio en tus brazos Yo me refugio en tus brazos Que no sepa el mundo Sin ti no quiero vivir Yo me refugio en tus brazos Sin ti no hay razón Sin ti a dónde voy Sin ti no hay vida Te conocí por eso yo Sin ti no hay razón Sin ti a dónde voy Sin ti no hay vida Te conocí por eso Yo decidí tomar la cruz y abrazarla fuerte Yo decidí seguirte por cantarte y por creerte Si puedo sentirte aunque no pueda verte Vivir por fe y no vivir por suerte Y es que no importa que me vituperen Que por mi suerte ven Pero no detienen La obra que haces en mí Por eso no vivo sin ti Y es que no puedo Imaginarme un mundo sin tu favor Y es que yo no quiero Dejar de cantar de tu gran amor No puedo Pues no tendría a dónde ir Yo me refugio en tus brazos Y es que no sepa el mundo Sin ti no quiero vivir Y yo Sin ti no hay razón Sin ti a dónde voy Sin ti no hay vida Te conocí por eso Sin ti no hay razón Sin ti a dónde voy Sin ti no hay vida Te conocí por eso Te conocí por eso Gracias por ver el video 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 ¡Cuánto amaste al mundo, Dios! ¡Gloria en lo alto! ¡Cuánto te quiero enaltecer! ¡Gloria en lo alto! ¡Gloria en lo alto! ¡Gloria al Rey! ¡Gloria, gloria a ti mi Cristo! ¡Tu nombre por siempre exaltaré! ¡Gloria, gloria en lo alto! ¡Gloria en lo alto! ¡Gloria al Rey! ¡Gloria, gloria a ti mi Cristo! ¡Tu nombre por siempre exaltaré! ¡Gloria, gloria a ti! ¡Du eres digno! ¡Excanto! ¡Oh Cordero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Digno! ¡Sólo tú eres digno! ¡Sólo tú eres digno! ¡Sólo tú eres Dios! Digno, solo tú eres digno Solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto Gloria al rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre saltaré Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al rey Gloria, gloria en lo alto Gloria y otra Tu nombre por siempre grande Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado De sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu justicia y tu vida Por tu justicia y tu verdad No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Con todo lo que sigo te lo doy Tu amor no se compara Tu amor a plenitud Me llena y me atapara No sé su magnitud No sé su longitud No tengo esa actitud Pero mi actitud Será de la actitud Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande Oh, grande No hay nadie como tú En mi vida nada te va a igualar Nadie como tú Eres rey de mi destino Luz de mi camino La razón de lo que soy Y no me contamino Todo lo dañino Lo sacas de donde voy Cuando todo por el cielo se me torna gris Con tu amor le das otro matiz Y hoy puedo ver Los cielos que reflejan tu grandeza Y tu belleza Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande 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 Oh, tu amor, tu amor Tu amor Sé que es grande Oh, grande No hay nadie como tú Nadie como tú En mi vida nada te va a igualar Nadie como tú Tu amor De la A a la Z Alex Zundo Es que tu amor Es más grande que el cielo Y nada ni nadie Te podrás separar De ese amor De ese amor De la A a la Z Y lo transformar Ok No hay nadie como tú Nadie como tú En mi vida nada te va a igualar Nadie como tú No hay nadie como tú Nadie como tú And mi vida nada te va a igualar Él es un amor Grande Grande No hay nadie como tú No hay nadie como tú ¡Nadie como tú! Tú, Rey Salvador, me diste vida, me diste amor Tu sangre, el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz tu sangre marcó El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy Fiel, eres reductor Abriste el camino y me diste perdón ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz tu sangre marcó El Rey su vida entregó El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio La cruz La cruz habla de amor Abriste la puerta Hoy puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Al santo lugar Abriste la puerta Hoy puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Al santo lugar Abriste la puerta Hoy puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Hoy puedo entrar Hoy vengo a adorar La cruz Habla de amor De cómo el Salvador De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó El rey, su vida entregó Y salvación al mundo, Dios La cruz, habla de amor De cómo es salvador Yo todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó El rey, su vida entregó Y salvación al mundo, Dios Su vida, Dios Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando yo llamo Para salvación al mundo, Dios Vamos a cantar Cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Tú eres quien nos libertan Tú eres la luz que guía Como fuego ardiente Hijo de Dios Tú eres porque 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 Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos El rey de gloria, el rey de majestad Gracias sublimes, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí Pusiste en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El rey de gloria, el rey de majestad El que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El rey de gloria, el rey de majestad Gracias sublimes, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz Tu vida viste ahí Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Y ahora libre soy Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Gracias, Sobremes Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Recordaste tú mi cruz Tú me dormiste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Gracias, Sobremes Gracias, Sobremes Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Gracias, Sobremes Tu vida viste ahí Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Gracias, Sobremes Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Recibe mi Adoración Adoración Te amé Te amé Te necesito Te amo Más Más Que a mi ser Yo te busco Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Con fuego en mi corazón Sí, yo te busco Yo te busco Yo te busco Yo te busco Recibe mi Recibe mi Adoración Te amé Te amé Te necesito Te necesito Te necesito Te amo Te amo Te necesito Te amo más que a mi ser 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 al pensar lo que has hecho en mí cuán profundo tú me amaste sin duda me escogiste a mi por mi nombre me llamaste dame rebebe de tu amor la fuente de todo poder el agua que sacia mi ser tu inagotable amor tu amor nunca podré imaginar la lluvia profunda tu inagotable amor tu amor tu amor tú 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 Tu lugar es ahora en mí Al creerte me haces fuerte ¿Cómo eres? Soy yo ahora aquí Mis temores desvanecen Ya me rebelen De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu inagotable amor Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder Encuentando la gloria sea Él Y la gloria sáel Te inagotable amor La gloria sea Él La gloria sea Él La gloria sea Él La gloria sea Él Encuentando la gloria sea Él Dame, bebe, bebe De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor El esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla a su voz Y tiembla a su voz Cuán grande es Dios Cantaré Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios El esplendor de un rey Destino en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla a su voz Y tiembla a su voz Y tiembla a su voz Cuán grande es Dios Cantaré Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cantaré Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Día a día Él está El tiempo está La dignidad en Él El principio y el fin El principio y el fin La dignidad en Dios El Padre y el Espíritu Corbeo y el León Corbeo y el León Cuán grande es Dios Cantaré Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cuántas digresiones Cantaré cuantas digresiones Todos lo verán Cuántas digresiones Tu nombre sobre todo es El destino de alabar Y me servirá Cuántas digresiones Tu nombre sobre todo es Eres digno de alabar Y me servirá Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cantaré cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cantaré cuán grande es Dios Y me servirá cuán grande es Dios Una vez más Solo las voces Una vez más Todas las voces Todas las voces Cuán grande es Dios Cantaré cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cantaré cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cantaré cuán grande es Dios 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 Jesús Mi corazón En toda la canción Lo agradece Lo agradece Mi corazón En toda la canción Lo agradece Lo agradece Lo agradece Lo agradece Lo agradece Tengo todo Eres todo lo que necesito Tú me llevas Al lugar Donde encontré Descanso Renuevas Tu bondad Me persigue Te persigo En tu mesa Me des de un lugar Me recibes En casa Para siempre Para siempre En tus brazos En tus brazos Cada miedo Renuevas Renuevas En tus brazos 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 En tu mesa me diste un lugar Me recibes tu casa para siempre Aunque pase por el baile de la sombra en mi hotel Ya no tengo, yo confío, tú estás conmigo Y si caigo o me pierdo, mi mesa es también No lo olvidas y me encuentras y nunca te rindes Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre La vida ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 De tu reza, de tu corazón, mi espíritu se aleja en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti y al estar aquí delante de ti te adoraré. Mostrado ante ti mi corazón, te adoro a Dios y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti Señor, te adoro a ti. Amén. 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 Viviré, desde el amanecer, hasta que el sol se vuelva a poner Viviré en libertad, tu amor la victoria me da Ya no correré más de ti, puedo sentir Lo que me atrae tu amor, has sembrado dentro de mí Esta pasión por saciedad y confiando en tus brazos de amor Viviré, desde el amanecer, hasta que el sol se vuelva a poner Viviré en libertad, tu amor la victoria me da Desde el amanecer, hasta que el sol se vuelva a poner Viviré en libertad, tu amor la victoria me da Nada pagará mi amor para ti Tu juego consume mi ser Viviré en libertad, tu amor la victoria me da Desde el amanecer, hasta que el sol se vuelva a poner Viviré en libertad, tu amor la victoria me da Viviré en libertad, tu amor la victoria me da Te daré todo lo que soy, tú eres mi Dios Cada vez más violencia, más maldad en la tierra Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad Jóvenes acabados Niños abandonados A precio de placer A precio de placer Y decidiendo solo El interés Donde queda la justicia y la venganza Donde quedan el castigo y la razón ¿Por qué callas tú, Señor? ¿Por qué callas tú, Señor? Y nos olvidas ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime, ¿Dónde está aquel Dios, el Dios de Elías? Que de vez en cuando se dejaba huir ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños Torpes cachorrillos Como nos gusta jugar Y nos gusta preguntar Aquello que hace tiempo sabemos ya Aquello que hace tiempo sabemos ya Dios aún sigue hablando Sigue aún contestando Y aquel que quiere oír Aún puede percibir Aún puede percibir Su voz de amor ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu? Si mis hijos Si mis hijos no se vuelven hacia mí Ahora fiñete como un varón valiente Yo hablaré y tú me contestarás a mí ¿Dónde están aquellos hombres como Elías? ¿Dónde están aquellos hombres como Elías? Que dejaron todo por seguirme a mí Que rompieron compromisos con el mundo Solo, solo por agradarme a mí ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia Prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde están los subtesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como este? Jóvenes acabados Niños abandonados A precio de placer Y pagan inocentes Los errores de otros En el ayer Si mi pueblo se volviese Y me buscase Renovando así su entrega Y su fe Si me amasen como aman Sus caminos Si olvidasen los rencores De la ayer No abriría las ventanas De los cielos Y la tierra hoy Infería mi poder Mientras tanto Aún repito Como antaño Buscadme 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 Y viviré Buscadme Y viviré Mientras tanto Aún repito Como antaño Buscadme 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 Reconocen a su salvador Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que abrere Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados por su gran amor Con brazos abiertos nos recibe hoy Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que abrere Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Sin temor Tal y como somos, nos amó Y hoy nos acercamos sin temor Y Él es el agua que abrere Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Ahora hay un futuro Y esperanza fiel En su amor confiamos Hay descanso en Él Tú eres el Rey Lleno de infinito poder Tú eres el Rey todopoderoso Estamos aquí para celebrarlo Para levantarte Levantar tu trono En medio de las naciones Vamos ahí Él es el Rey infinito en poder Él es el Rey de los cielos Seré para Él siervo fiel Pues mi vida compró con su amor Él es el Rey Lo confiesa mi ser Él es el Rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es Rey sobre mi corazón Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey Él es el Rey infinito en poder Él es el Rey de los cielos Seré para Él siervo fiel Pues mi vida compró con su amor Él es el Rey Lo confiesa mi ser Él es el Rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es Rey sobre mi corazón Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el Rey Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Dile una vez más Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el Rey Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Así es Señor Declaramos eso Señor en esta noche Tú eres el Rey Tú eres el Rey Señor ¡Gracias! 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 En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada Tú y yo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada Tú, yo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria Oh 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 Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey. Por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey. Isaías 46.3 Él promete que estará contigo desde el vientre hasta las canas. Y por qué no devolverle la promesa, adorándole desde el vientre hasta las canas. A ver, dígalo conmigo. Desde el vientre hasta las canas, te adoraré, te adoraré. Tú me soportas, tú me guardas, tú me llevas, tú hiciste. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Desde el vientre hasta las canas, te adoraré, te adoraré. Desde el vientre hasta las canas, te adoraré, te adoraré. Tú me soportas, tú me guardas, tú me llevas, tú me hiciste. Tú me soportas, tú me guardas, tú me llevas, tú me hiciste. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, eres santo, eres tierno, eres justo, te adoramos. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Tú me soportas, tú me soportas, tú me guardas, tú me llevas, tú me hiciste. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, por ti, Jesús, te adoraré, Señor, toda mi vida, toda mi vida, Señor, toda mi vida, Señor. Gracias, 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 muchas gracias, Señor. Gracias, 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 mi Señor, Jesús. Marco Barrientos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, 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 mi Señor, gracias, 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 mi Señor, gracias, 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 mi Señor, gracias, 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 En la cruz diste tu vida Y entregaste todo a mí Vida eterna regalaste al morir Es por tu sangre que tengo entrada Ante el trono celestial No puedo entrar confiadamente ante ti Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Gracias, gracias Señor Dele su propio agradecimiento Gracias Señor Con sus propias palabras Dele gracias Que se escuche en este lugar Su voz Gracias Dios Gracias El río de adoración Fluye en las naciones El río de gratitud Se levanta de los corazones De los redimidos Que le cantan al que vive Al que vive y reina Al que venció la muerte Al que estuvo muerto Y vive hoy Al que reina Por los siglos de los siglos Oh, Jesús 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 De santo amor Oh, Jesús Amén 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 Y Amén Gracias por ver el video 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 ¡Cuán grande es Dios Gracias por ver el video 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 Y yo cuando te encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré, lo que siempre anhelé Y yo cuando te encuentro, aquí estoy completo Que sabe alabarte, y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti Señor ¿Es cierto? En todo tiempo Señor, nuestro corazón te alabará Señor Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré, te alabaré mi buen Jesús Te alabaré, te alabaré mi buen Jesús Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús Confía en ti, oh Jesús Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en ti, oh Jesús Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Y si mi buen Jesús te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús En todo tiempo, de día y de noche Durante todas las épocas de mi vida Yo te alabaré Jesús y te cantaré a ti Pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará En todo tiempo te alabaré En todo tiempo En todo tiempo te adoraré ¡Sí, Señor! ¡Te exaltamos! Nos gozamos en ti Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Es posible de que usted y yo tengamos la necesidad Para poder cantar que Jesucristo es nuestro Señor Que le cantemos, Señor Cambia nuestro corazón Cambia nuestro corazón Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame 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 Señor Señor Jesús Pon en mí tu corazón Pon en mí tu corazón Pon en mí tu corazón Renuévame Necesitas Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesitas 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 Cántelo de nuevo Renuévame 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 Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame 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 Jesús Pon en mí tu corazón Pon en mí tu corazón Quisiera les de levantar sus manos y decirle Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesitas Ser cambiado Porque Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesitas Necesitas Porque todo Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesitas Ser cambiado Señor Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesitas Necesitas Quisiera Quisiera invitarle a que esté de pie conmigo Por favor Cierra sus ojos un momento Necesitas Hasta los participantes ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!